Hola amigos, bienvenidos. Y hoy en este video vamos a ver cómo cancelar una transacción con Zoom, ya que en la aplicación de Zoom al parecer no tiene ninguna forma de cómo cancelar ninguna transacción, pero sí existe una forma. Por alguna razón ahora, en estos tiempos, la aplicación no está dando muchas opciones. Para empezar vamos a abrir la aplicación acá, y una vez que la aplicación abra tu información, después que hayas metido tu password, tu correo electrónico, tu username, te va a salir en la pantalla las personas o el nombre de las personas a quien has estado mandando dinero. Y por alguna razón la aplicación no tiene ni una opción de cancelar la transacción. Por más que le busques, por más que hagas clic sobre las opciones que tiene la aplicación, no vas a encontrar. Tal vez por los tiempos que estamos viviendo, por lo que está pasando por COVID-19 o qué sé yo, o simplemente la aplicación todavía no ha creado una forma más fácil de cancelar una transacción. Entonces, vamos a hacer clic acá donde dice More o donde dice Más, y al hacer clic acá te sale esta opción donde dice Help o Ayuda. Hacemos clic aquí donde dice Help. Inmediatamente el teléfono o la aplicación nos manda al sitio web por internet, ya no es en la aplicación, sino que nos manda acá. Y si todavía no te sale esta opción, vas a tener que meter tu username y tu password para poder entrar a la página de Zoom. Entonces, en dado caso que te pida eso, tienes que meter tu correo electrónico y tu password para poder ingresar. Aquí sí te da una opción, por ejemplo, aquí dice ¿Cómo cancelo una transacción? Aquí solo te da seguimientos de cómo puedes hacerlo, pero igual no vas a encontrar la opción Zoom. La manera más fácil es venirte acá donde dice Customer Service o Servicio al Cliente. Vamos a hacer clic acá donde dice Contáctanos y al hacer clic aquí nos manda a otra página. Y vamos a subir un poquito más la pantalla. Y aquí está la opción para poder cancelar una transacción. Aquí vas a meter la razón principal del por qué quieres cancelar la transacción. Por ejemplo, si hacemos clic acá, aquí por ejemplo solicitar una cancelación, editar la transferencia o la transacción que hiciste, o aquí existen más opciones. Pero por el momento, como queremos ver cómo cancelar una transacción, entonces hacemos clic acá donde dice Cancel Request. Al hacer clic acá ya nos pone la primera opción y después aquí tienes que meter tu correo electrónico que normalmente usas para ingresarte a la aplicación. Y también tu nombre y también vas a meter, por ejemplo, el país a donde hayas mandado o donde van a recibir el dinero que hayas mandado por medio de la aplicación. Aquí tienes todas las opciones y también aquí viene lo importante. Aquí tienes que meter la contraseña o el número de clave que te dio la aplicación cuando hiciste la transacción. Con este número vas a poder procesar o van a poder procesar la cancelación de tu transacción que quieres cancelar. Y de esta forma ellos lo van a hacer por ti. Solo te va a llegar un correo electrónico a tu email o a tu correo para decirte que se ha cancelado la transacción que has solicitado. Y aquí también puedes agregar más opciones, por ejemplo, una descripción del por qué, una razón del por qué estás cancelando la transacción. Esto es opción tuya, pero es preferible poner algo para que ellos puedan tener una idea del por qué lo estás cancelando. Y una vez que hayas terminado de llenar este formulario, simplemente haz clic acá donde dice Submit. Y inmediatamente la aplicación o el sistema va a empezar a procesar la información que hayas metido en el sistema. Entonces con esto ya Zoom se va a encargar de procesar la cancelación de tu transacción. Bien amigos, hasta aquí llegamos con este video y espero que les haya gustado y les haya servido en algo. Por si un día lo necesitan y si gustan suscribirse a mi canal para poder recibir notificaciones de futuros videos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.